Ajo maravillas del mar, para cuando este es tu sola, en la suya casita, y te no te pongo nada, y te es tu sola, te casas, no te pongo nada, y te voy a preguntar, adiós Morena y adiós Chávez, y vuelvo a decir Morena, y vuelvo a decir Morena, y vuelvo a decir Morena, y vuelvo a decir Morena y adiós, que eres tu lo más hermoso, que mis ojos han mirado, que eres carden y eres rosa, que eres aromatizado, que grita tú eres la diosa, que me tienes encantado. Golpe. Me prendeo. ¡Mustos del aire! ¡Del забonso! ¡Pon, ¡pon! ¡No te volverás bruter! ¡Suscríbete al canal!